¡Suscríbete! ¡Falón para Robinson! ¡Se mete hasta la cocina! Fuentes se mete bajo la pintura Intentada una jugada de antología Pero no le resulta Le queda ahora a Mijares Se la cede a Robinson Le queda ahora a Cruces Retrocede para el Pepe Fuentes Aquí está el giro del Pepe Doble giro Adentro ya a cobrar 21-39 Acá está Número 73, Cruces Toca para Becerra ¡Este es Felipe! ¡Está en la cocina, Felipe! Encantado el punto No entra finalmente González El giro le queda ahora a Gómez Y solito a Robinson Cabrera Balón para Gómez Está solo Mijares ¡Solo Mijares! Y Lindo Muñoz Lanzamiento Queda corto Le queda Fuentes Aparece el Pepe para Munir Queda Munir Y marca Munir Dos puntos más Endemoniado Munir Alessandro Morales Alessandro para Munir Serené Serené 74, español 44, Temuco Balón para el Pepe La cambia toda para Becerra Ahí está Era Ávila Balón para Ávila Se metió entre todos Ávila Alessandro Morales Balón para Munir El giro de Munir Ahí está Serené Y con un cachetazo de mano izquierda Com Schön & Graz Última 5 2 105